guarda, guarda, guarda eso, hombre, guarda eso ¿qué haces con eso aquí, hombre? no, 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 no ¿cómo estás? Alepa, hijo, un placer volver a verte de nuevo igualmente, abuelo ¿cómo te encuentras, hijo? no, eh, bien ahora, ahora que lo veo, ¿cómo sigue? por cierto, su salud y eso espléndidamente intacto vamos para dentro, que tenemos que hablar tenemos que hablar ¿se me puede, maestro? noche y día sí, claro que se puede, hombre, claro que se puede toma asiento como si estuvieras en tu casa, aunque no estés en ella, porque es mía no, en eso tienes razón pues eso, pues siéntate como si fuera tu casa, pero que sepas que no lo es, porque es mía, ¿vale? sí, sí, sí ¿de quién es esta casa, Bobito? Bobito muchacho, espabila eh, sí, 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 yo es que no, a ti no, al Bobito, Bobito, me escuchas imbécil ya te dije yo que los bastoncillos eran malos porque tú vas empujando la cera hacia adentro, hijo y acabas teniendo un tapón de cera ahí dentro de de lo que viene a ser tu cavidad auditiva, muchacho ya, ya, eso me pasa por no hacerle caso que, la pregunta que yo te he hecho ¿de quién es esta casa? mía no, no, tuya no es no, a Bobito, suya eso es, es mía pero te puedes sentar como si es como si estuvieras en la tuya, hijo con permiso, abuelo, me sentaría como si fuera mía eso es, eso es ahí menorio, griego, alemán, hijo tú conocías al cubano, ¿verdad? eh, sí, usted no, no dio curro juntos el cubano ha acabado trabajando conmigo para mí, digámoslo así, ¿vale? hostia, no, que bien y el Bobito también, el muchacho que tienes a tu izquierda bueno, lleva tiempo ya trabajando conmigo también no, no, un placer la cosa es que el cubano se ha tenido que ir por unos inconvenientes de vacaciones a resolver unos conflictos suyos entiendo y bueno, tenemos un montón de mercancía en la que necesitamos darle salida, muchacho y como tú me dijiste en su día que tenías muchos contactos y muchos amigos a los cuales les puedes llegar a distribuir esto y lo otro pues digo, hostias, pues podemos contar con el muchacho para que nos eche una mano con esto y de eso también le quería preguntar porque es que la gente, sabe, todo el mundo bueno, he visto gente hasta en la calle que llegan y te dicen mía, usted tiene cara de que usted está en el mundo ilegal tú tienes cocaína ah, sí, pero bien directo yo le digo, ¿cómo, cómo, cómo? tú ten cuidado con esa gente no vayan a ser que sean policías o algo, muchacho no, claro yo a la gente que le he dado es a la gente de mi confianza no... muy bien quiero que sepas que igual participando en este tipo de cosas con nosotros y echándonos una mano en esto te vas a ir entrenando de cosas muy, 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 muy jugosas, hijo y espero que no... no es necesario, ¿no? intimidarte y decirte que tienes que mantener la boquita cerrada o si no te voy a matar, hijo no es necesario, ¿a que no? no, no ¿qué es lo que tienes que hacer? no, no, es mantener la boca cerrada y hacer lo que usted ordene eso es, eso es así me gusta así me gusta a mí trabajar y hacer las cosas bien, coño yo pensaba que no quedaban muchachos como tú, alemán, hijo eso es que sepas que es porque tienes genes alemanes eso es por eso no, seguro si usted lo dice, yo confío que a tus adempasados también les gustaba acatar órdenes siempre decían, sí, señor y hacían barbaridades los hijos de la gran puta bueno, yo creo que decían otra cosa, pero sí bueno, a lo que hemos venido y a lo que vamos a ir Obito, ponme un poquito en contexto ¿has hecho algo ayer, hijo? pues sí, ayer a la noche hice un trato con los de J.K. ¿qué trato? vendimos mercancía, juguético ¿qué jugueticos? muchachos, espabila, despierta ¿hablo claro? sí, sí, hombre, habla claro pues eso, vendimos 4 micro-UCIs, 5 Walters 10 silenciadores y 10 cargadores ampliados ¿a qué precio? pues las Walters a 45 las micro-UCIs a 75 los cargadores ampliados y los silenciadores a 10.000 ¿y cuánto has ganado, hijo? pues de profit como tal sacamos 362.500 eso está muy bien ¿te moviste tú solito o estabas con Snoopy, hijo? eh, me moví solo muy bien ¿hay alguna pregunta que quieras hacer de lo que acabas de enterar el talemán, hijo? no, 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 no yo me sorprendo por la magnitud pero no, no, yo mejor no pregunto ¿la magnitud de qué, muchacho? no, micro-UCIs y toda esa, toda esa vaina cuanto menos preguntes y más trabajes mejor, ¿de acuerdo? por eso, por eso, yo no pregunto eso es, tú limítate a estar en tu sitio y hacer lo que, lo que te digamos ¿vale, muchacho? y poquito a poco irás pudiendo bueno, pues eso, opinar un poco más en todo esto ¿te parece bien? sí, sí a mí me parece bien también pues muy buen trabajo, bobito, hijo estoy muy orgulloso de ti gracias, abuelo es tu sueldito, pero por lo que se ve es un muchacho hecho y derecho aprendí del mejor ¿cuánto decías que te medía el cipote, hijo? pues no mucho, cinco, ¿cuándo mucho? vale, ¿y a ti, alemán? no, no, a mí unos poderosos tres centímetros bueno, bueno si vais a trabajar bien, muchachos yo os lo digo el que se hace con el respeto, ¿de acuerdo? con el poder cuanto más poder tengáis más poder tendréis entonces, si hacéis las cosas bien y trabajáis bien conmigo junto a mí, muchachos como, como bueno como Obito lleva haciendo mucho tiempo os vais creciendo más y más y más porque bueno eh, pues de esto trata la vida de que os crezcan los cojones y el cipote hacia delante, hijos pero ¿pa' qué yo quiero más? yo soy una bestia ya sé que es verdad que con cinco hijos le vas a sacar un ojo a alguien no, no, no fue un poderoso, ¿sí? menudo rifle, hijo menudo rifle bueno volviendo un poco a lo de antes ¿moviste moviste mandanga para los contactos de la droga, hijo? intenté llamarlo pero ya a la hora que estaba que volví pues no había mucho movimiento eso está eso está mal sin embargo al cordobés le pasé otro contacto de un dominicano con el que estaba trabajando así que ahí vamos poco a poco muy bien ahora más sin embargo en un rato voy a seguir llamándolos a ver qué tal eso está muy bien eh, alemán, hijo sí hay 1500 en stock no, 1300 un kilo y 300 gramos ¿de acuerdo? de acuerdo hay que darle salida hoy lo antes posible ¿a cuánto usted la deja? obito, tú ahí controlas mejor de este tema abuelo pues verá según estuve hablando ayer con el cordobés pues hay gente que la está moviendo a 270 entonces se están poniendo quisquillosos por así decirlo bueno, que le compren a esa gente porque yo dudo que esa gente tenga 400 kilos para venderle a todios eso también es verdad si quieren mandanga a 280 que es el precio de lo que vendemos nosotros pues que nos compren a nosotros si no pues que se esperen cuatro semanas y que les compren a nosotros cuando es que vaya a tocar comprar pues me parece bien abuelo eso es y recuerda nosotros somos personas majas ¿vale hijo? si abuelo nada de amenazar o me compras a mí o no la gente al fin y al cabo busca salidas en la vida hijo busca ganar un dinero de acuerdo de acuerdo muy bien a 280 alemán hijo ¿te parece un precio justo? si si pues hay que buscar darle salida ellos ganan nosotros también ¿eh? ¿qué has dicho? que ellos ganan y usted también ah eso es es un precio justo yo es que a veces para los acentos alemán hijo yo ya sé que tienes todo el acento es alemán de Strangenstruck en Volkswagen hijo pero a mí se me da muy mal entender los acentos ¿sabes? si 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 yo lo entiendo muy bien muy bien pues eso pues vamos a intentar movernos un poquito y a ver si podemos ir tirando de algún que otro contacto y pues no sé encontrarle alguna salida a unas 200 300 unidades hasta que se anime un poquito más la cosa luego y lo podamos vender todo de una de acuerdo yo tenía que llamar a Olivia que creo que también me quería comprar eso eso pues dale un toque dale un toque y tú igual menor ves moviendo contactos hijo si voy a empezar a hacer una llamada venga espabilando vamos los dos